Árboles pintados de recuerdo y sol La tierra que tu padre sembró solo es maleza hoy Era solo un niño con ganas de volar Jugando con preguntas que aún no puedes contestar Creíste en poderte hallar en otro corazón Y el tiempo falló al final en contra del amor Y no puedes robar tiempo al reloj La vida decidió y el pozo de deseos se secó Y hoy eres tan solo el constructor de un hogar que se rompió Cercas alambradas con la decepción Gritan que tus sueños de ayer eran solo una ilusión Y hoy quieres saber por qué, cuál es la explicación Guardaste el amor también que se te perdió Y no puedes robar tiempo al reloj La vida decidió y el pozo de deseos se secó Y hoy eres tan solo el constructor de un hogar que se rompió Se rompió Y verás que al fin la vida continuará contigo y sin ti Y hoy eres tan solo el conductor de un hogar que se rompió Y el dinero que se rompió Allá en otro corazón Y el tiempo falló al final En contra del amor Y no puedes robar tiempo al reloj La vida decidió Y el pozo de deseo se secó Y hoy eres tan solo el constructor De un hogar que se robió Y no puedes robar tiempo al reloj La vida decidió Y el pozo de recuerdos se secó Y hoy eres tan solo el constructor De un hogar que se rompió Se rompió De un hogar que se rompió De un hogar que se rompió Gracias.